Bueno muchachos vamos a ir allá con doña Hilda, vamos a ir a ver cómo está, vamos a ir también a ver lo de la casa, avisarle porque van a hacerle su casita, entonces queremos ir a comentarle, ¿aquí es va? Sí, sí. ¿O es por allá? No, aquí. ¿Aquí es va? Sí. Entonces queremos ir a hablar con ella y vamos, ya nos agarró la tarde aquí Rosy, el camino está algo yuca muchachos, está bastante yuca porque no ha llovido y la tierra está bien empolvada también, está muy bien los malos. Igual cuando llueve se pone peor, peor. ¿Verdad que está bien que no ha llovido? Sí, es el iPod. Mira cómo está acá el peruco, luz, yuca, mira. Bueno muchachos nos agarró la noche, nos agarró la noche aquí conmigo, conmigo yendo. Ya hay poco de frío, va, George. Poco, pero a la madre. Hay mucho frío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te ha? Hay mucho frío, hay mucho frío. Hay mucho frío, mucha gente. Ya voy temblando. ¿Quién está bien? ¿Estás con los miembros de doña Hilda, va? Sí. Hola, ¿cómo están? No se me va a caer ahí. No, se cae. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, de arriba. Vamos, Paco. Paco, vamos. Vamos. ¿Cómo vamos? Muchachos, ¿cómo la hacen? ¿Dónde viene el de aquí? ¿Dónde viene el de aquí? No, no. No. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, doña Hilda? Permiso. Permiso, doña Hilda. ¿Tienes un puerito? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y los nenas? ¿Sólo uno está aquí? ¿Sólo uno está aquí? ¿Y los otros? ¿Andan jugando allá abajo? No. ¿Allá vi yo a tres? Sí. Doña Hilda, ¿y para que no se le quema aquí su nylon? No. Ya está haciendo el cafecito. ¿Ya vienen todos ahí? Hola, ¿cómo están? Dicen mi hermano que le quitan el alambre para que la entre una caminatilla para adentro. ¿Será? ¿Será? ¿Será que...? ¿Será que es necesario? No. Papá, que hay gente envidiosa para todos, también la pueden pinchar hasta las llantas. Que aquí hay gente traviesa. ¿Hasta dónde llegaría el carro ahí? Allí, pues, van a enseñar. Pero vamos a ir despuesito, ahorita. Ahorita solo vamos a... Ajá, vamos a platicar. Y cuénteme, doña Hilda, ¿cómo le ha ido? Véngase para acá. ¿Bien, bien? Sí. Mire que, gracias a Dios, nos ayudaron un montón, ¿verdad? Sí. Un montón de personas nos ayudaron. Sí, sí, sí. Yo no aguanto los ojos. Podemos salir un poquito. ¿Está cocinando su café? Sí. ¿Su café está haciendo? O chocolate. ¿Qué está haciendo ahí? Café. Café, ¿verdad? Ah, para la víctima. Hoy sí me... Me hume. Pues sí. ¿Y qué...? ¿Qué tal...? Mira, hasta más gorditos los miro. ¿Vas que sí? Todos están como gorditos, ¿verdad? ¿Ah? Sí, yo nunca sí, digo. Sí, todos subieron de peso. Mira, vos te mirás más animado también. ¿Y los otros? Ven. Mónica. Vengan. Vení a la venida. Rosy. ¿Dónde? Están como que más gorditos, ¿verdad? Sí, están más gorditos. ¿Va que sí? La leche les está ayudando a... Yo creo que sí, hace eso. ¿Están tomando leche diaria? Sí. ¿Cómo te sentís? Sí, sí, calidad. Chócalas. 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 ¿Sí? No chócalas. No chócalas. No chócalas. Y vos chócalas. Chócalas. William. Chócalas. Chócalas. No, tampoco chócalas. Las nenas sí. Las nenas sí. Tú sí. Chócalas. Esto tampoco la madre. Yo creo que no conocen el saludo. Chón. Chón. Uy. Chón. Chón. ¿Tú le que haces? Jajaja. ¡Qué miel! ¡Qué miel! ¡Qué miel! ¡Qué de esos chuchos, va! Sí. Mira cómo se mira todo y agua. Doña Isla, y así la pasa a usted a diario aquí. Y mira que qué frío Y los niños como si nada, ¿verdad? Sí, ya se hicieron, ya Ajá, ya se hicieron, pues Sí Tayuca va Doña Hilda, ¿usted le quiere decir algo ahí a las personas que le han mandado sus cositas? ¿Usted todavía tiene cositas ahí, verdad? Sí ¿Puedo ir a mostrarlas? Vamos a verlas Pero hay un poco humo, dígase, doña Hilda Sí Se re re, doña Hilda ¿Cuál? ¿Dónde había esa bolsa? ¿Se llena? ¿Cuál? Ahí en esa bolsa, nomás en esta ¿Esta? ¿Esta bolsa tiene llena todavía? Sí, esa es Ahí tiene su producto, ¿se la puedo bajar? Sí, bájalo Ah, tu ley pesa un poquito Bueno, yo les quiero comentar que Que doña Hilda tiene una cuenta Donde Ella tiene depositadas las ayudas que Que ha recibido Y pues ella va comprando poco a poco Lo que ella se va consumiendo Aquí podemos ver que ella tiene Arroz Arroz Tiene más arroz Tiene mosh Tiene azúcar Y tiene bastantes cositas ahí Que le van sirviendo ahí a poco a poco, ¿verdad? Sí Poco a poco le van sirviendo Sí Y pues Qué me alegra Fíjese doña Hilda Que Que le hayan ayudado Sí Fue mi primer caso Mucha Y yo estaba con temor A ver si lo iban a ayudar O no lo iban a ayudar Y Se agregaron como 70 personas Al grupo Oh, para la víctima Como 70 personas al grupo Y muchas de ellas Pues ya hicieron su aporte Y Igual Encontramos a una persona Que se llama Maribel Que ella está decidida Pues a hacerle Su casita a doña Hilda ¿Usted ya se enteró? Sí ¿Se enteró de eso? Sí Hay una persona que Que pues le quiere hacer su casita De madera, ¿verdad? Para que ella pueda estar mejor Mejor Y pueda vivir Mejor, ¿verdad? Sí Me alegra mucho Porque los nenes Son los que Los que estaban pasando Realmente el hambre, ¿verdad? Porque ustedes no comían bien Casi no Casi Casi no comían Sí Esta yuca Me sofoco por el frío Y me sofoco por Por el humo Y aquí se queda abierto también Doña Hilda Está roto su nylon Aquí Pero ya va a tener su casita Si a eso venimos Nosotros venimos A ver al albañil A ver si puede Venir a hacerlo En estos días Sí Entonces Eso es lo que venimos Nosotros a hacer ¿Verdad? Sí Rosy ¿Usted quiere decir algo? Gracias a las personas Que han ayudado Doña Hilda ¿Verdad? Que Ella llega Allá a Jutiapa Y Este Va a cambiar Estas remesas Todas las remesas Que les han mandado Se han depositado A una cuenta Y Pues ahí tiene El dinero Cada vez que ella Tiene necesidad de víveres Doña Hilda La verdad que usted Me indica Si hay víveres Por ejemplo La última vez Me dijo que necesitaba Leche Y cereal Que es lo que Los nenes más piden ¿Verdad? Y por eso es que Los nenes se han puesto Como que más Más gorditos Porque Han estado tomando leche Rosy ¿Por qué no les explica A las personas Porque Las personas Ahí en el grupo Pues dicen Que por qué No se sube Información de ella Más seguido Explíquelas a usted Por qué O sea Usted es la que está aquí En Jutiapa Realmente Usted está ayudando ¿Verdad? Porque Usted me explicó Del caso Y yo vine a verlo ¿Verdad? Pero A usted le cuesta Le cuesta ganar Lo que pasa es que Doña Hilda vive En una Cacería Es acá Sí De Jutiapa Estamos a una hora De Jutiapa El camino es totalmente malo A mí me cuesta venir Porque no entra Cualquier vehículo ¿Verdad? Entonces Estamos a una hora De distancia Buses hasta acá Por todo lo que está pasando Pues a veces no hay Porque Doña Hilda A veces le ha tocado Pues tomar el bus En otra aldea Más cercana acá Entonces No es así como que Está a la par de mi casa Yo puedo venir Cuando yo quiera ¿Verdad? Sino que tengo que hacer Tiempo para venir Igual ayuden Que le queda Siete horas Como siete horas Como siete horas Ustedes mismos Se dieron cuenta En el video anterior El camino que tengo Que llevar Por mí fuera Yo viniera a hacerle Videos A Doña Hilda ¿Verdad? Porque Realmente Le ha mandado Bastante ayuda ¿Verdad? Pero no puedo Venir seguido Por gastos Porque está un poquito Lejos ¿Verdad? Pero hoy vine Pues vine por algo Porque ni una vez Venimos a hablar A buscar al albañil Para que le hagan Su casita ¿Verdad? Y que Este mejor Hay muchas personas Ahí que quieren Donar también Para las literas Ya hay varias personas Ahí ¿Verdad? Rosy Que están dispuestas A donar Hubo una persona En el grupo Que dijo Que ya cuando estuviera La casita Quería ver las medidas Para ver Qué tipo de cama O litera Le cabía Ahí acá Para que durmieran ¿Verdad? Igual una persona Que quería donar Una estufa Y cositas así ¿Verdad? Para que ya tenga Acá ya cuando esté La casita Porque igual acá Por como está No podemos hacer tanto Y por eso Migo Es que no De las remesas Que mandan No compramos Muchos víveres Porque ella tampoco Tiene como Meter acá Todos los víveres Exacto Y aquí se lo pueden Hasta robar Pues eso Sí Porque no hay puerta Entonces doña Hila Ahorita se ha quedado acá No ha podido ni salir Porque mi hijo Que no salía Por cuidar sus cositas Sí Para que no se la vayan A perder Entonces cada vez Que ella baja Lo que hacemos Es decir que A veces me dicen No, no No se hace nada Con las ayudas O qué se está haciendo Pero todas Las remesas Que mandan Se depositan directamente A la cuenta A la cuenta Cuando ella necesita Pues ella baja Y yo le compro Sus víveres Y ella se los trae Por cierto Mañana la vamos a llevar Mañana vamos a mencionar Los nombres De las personas Que han apoyado Y vamos a llevarla A comprar una ropita Para los nenes ¿Verdad Rosy? Eso han dicho Sí Nos mandaron unas remesas Que dijeron Que era directamente Para que les compráramos Ropa y zapatos A los nenes Y hubo otra persona Pues que también quiere Que vayan allá a Jutiapa ¿Verdad? Y que vayan a conocer A comer O algo ¿Verdad? Entonces mañana Lo que se va a hacer No se había podido hacer Porque igual a mí me cuesta No, ya no se podía También un bus Con todos los nenes ¿Verdad? Y venirse Entonces allá le cuesta Entonces ya hoy Pues ya mañana Los vamos a llevar allá Para que se le compre Ropa y zapatos a los nenes Muy bien Bueno, entonces Terminamos Quédense en el siguiente video Por favor